Integrantes de la Coordinadora Estatal de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses realizarán seis talleres regionales y un estatal donde convocarán a la sociedad civil, partidos políticos y órganos electorales a firmar un pacto por la igualdad política y democracia partidaria con el propósito de que se comprometan a respetar la paridad de género en el proceso electoral de 2015. A quien le reconocemos a la secretaria, este compromiso es la voluntad política de respaldar un tema tan importante como los derechos políticos de las mujeres, porque es un tema en la que la pública todavía no se reconoce como parte de la agenda de derechos humanos de las mujeres. Nos parece en el territorio que la Secretaría de Desarrollo Social asuma este compromiso de la mano de la sociedad civil y de esta red de multifacidad. En conferencia de prensa anunciaron que se realizarán talleres de alfabetización jurídica, de actualización en torno a la nueva reforma electoral y paridad de género, se brindarán herramientas para defender sus derechos político-electorales en caso de que la paridad de género no se cumpla al interior de los partidos políticos. Si las mujeres no están en la toma de decisiones, combatir la pobreza se vuelve un tema prácticamente imposible. Por eso es muy importante la participación política de las mujeres, que las mujeres puedan estar en el círculo de la toma de decisiones. Y el círculo de la toma de decisiones implica los espacios del poder público. Informó Jenny González. Gracias.